Iniciaron las obras de la fase 2 de la Universidad Nacional C de La Paz, que permitirá aumentar la cobertura de 1.300 a 2.000 estudiantes. Con el acto simbólico de poner el primer ladrillo, se dio inicio a la construcción de la etapa 1 de la fase 2 de la Universidad Nacional de Colombia C de La Paz, que permitirá aumentar la cobertura de 1.300 a 2.500 estudiantes. La meta es terminarla en 24 meses, de los cuales los dos primeros fueron de preconstrucción para el alistamiento de toda la parte técnica y presupuestal del proceso constructivo. Se iniciaron las obras de construcción que se espera terminar en diciembre del 2024. La arquitecta Claudia Lucía Rueda, directora de Ordenamiento y Desarrollo Físico de la UNAL C de Bogotá y del Proyecto de Inversión de la Construcción de la Obra, explicó que serán tres bloques en concreto con estructura metálica a la vista, con cerca de 7.600 metros cúbicos de construcción. Según el arquitecto Edinson Enao Carvajal, diseñador del proyecto, la infraestructura contará con laboratorios de todo tipo, digitales, ambientales, biológicos, químicos, de impacto social y de temas culturales. El presupuesto de este proyecto es gestionado entre el Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, mediante el mecanismo del Pacto Territorial Cesar La Guajira, que aportará 56 mil millones de pesos, y la UNAL Sede de la Paz, que destinará 24 mil 333 millones de pesos de recursos propios. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.